Y por cierto, hablando un poco de Hablando también de la liga china, o sea, ya no solamente De la liga, sino hablando en general de Chile O sea, ¿qué momento Estáis viviendo, no? Me refiero en cuanto a términos De freestyle, o sea, a mí por lo menos la sensación que me dio Es que, por ejemplo, creo que cuando Fue la primera temporada de FMS allí Creo que fue una locura, o sea, esa liga Con Kaiser, con Stigma Con Drose, con el Teo, o sea Fue impresionante, yo la disfruto Un montón, creo que toda la gente la disfruta un montón Pero después, es como que en general Dio la sensación De que hubo unos años en los que hubo Como, no sé si Tanto de nivel, pero si al menos como mucha caída De interés, de público y de tal En lo que es tanto Chile Batallas freestyle, como también lo que es La propia liga chilena, y la sensación que me da Es que este año, tanto en FMS como en Red Bull Está habiendo ahí como Una explosión, o sea, la nacional de Chile Este año ha sido una barbaridad La liga está siendo una locura ¿Cómo lo estás viviendo y qué crees que está pasando? Mira, yo creo Que pasamos a estar en un peak Tan alto Que fueron La FMS temporada 1 Las God Level Todos esos eventos Ya ves Llegó la pandemia, hermano Y siento que eso fue muy clave Porque Había muchas personas que consumían Freestyle Porque estaba en boga en ese momento Y la pandemia se llevó a gran cantidad De ese público, hermano Gran cantidad de ese público Durante la pandemia nos quedamos Los que realmente éramos Competíamos O las personas que consumían esto ¿Me entiendes? Y ocurrió un fenómeno que Chile es un país tan chico, hermano Que empezó justo en ese momento A acrecentar mucho lo que es El género urbano de Reggaetón De trapa Acá en Chile Con varios artistas Consagrados hoy por hoy Y la gente como que se fue a ese nicho Porque en pandemia Estos artistas seguían sacando música Estaban haciendo videoclips Estaban dando que hablar Y la mayoría de las batallas Acá en Chile Se trasladaron a Discord ¿Me entiendes? Ya no había Convocatoria masiva en parque Hermano Fue todo muy muy complejo En ese sentido Yo de hecho En el 2020 Traté de competir por Discord Y hermano Perdí todas mis batallas Por Discord Yo creo que Todas Hermano Si tú me dices Si hicieran un ranking Así Quién ganó Quién perdió más batallas En Discord Te puedo asegurar Que soy el que más perdió Por Discord Odio la aplicación de mierda Hermano El delay Los audífonos No, horrible Pero siento que Con estos últimos meses Con estos últimos años Está volviendo a florecer Ese encanto acá en Chile Hermano Están saliendo Raperos Hablo no de freestyles Ni batalleros Hablo de raperos Nuevas escuelas Muy buenos acá en Chile Por ejemplo Promagro Que hace poco Fue una escrita con SZ Que la rompió Una chica que se llama Montserrat Una chica que se llama Sádica Knight Que aparte de batallar También tiene unos temas Increíbles 22RUS 22RUS Entonces te hablo de que Hay muchos raperos Que están volviendo a armar El nicho en Chile Y freestyles También revelaciones Que están saliendo Y eso se está viendo Reflejado en los parques Al lado de Chillán Inmortal Concepción Una liga que todos los viernes Hacen batalla En Santiago Todos los domingos Cantera En Temuco Igual hay un chico Que se llama Factor Que organiza varias competencias Es urbano Que es muy aplicado Entonces Y con esta temporada de Chile Siento que la gente Igual se está reincantando Hermano Siento que Pero es Un granito de arena De todos hermano No te puedo decir Que salió un freestyler Y acarrió todo No hermano Yo siento que Es de todos Un granito Ir compartiéndonos Ir dándole difusión A los eventos Compartir un flyer Ahora mismo Por ejemplo Teorema está peleando El segundo lugar Para poder ir a la Inter Que como chilenos Nos amamos hermanos Y que bueno Vamos Tenemos otro chileno Que puede pelear a la Inter Un amo Nos apoyemos Nos demos la difusión Vamos Porque así el día de mañana En vez de él Puede ser mi vecino Puede ser otro amigo Puedo ser yo Y la idea es que nos apoyemos Entre todos Como que se genere Ese nicho Que estaba antes de De la pandemia Y también es que Por ejemplo Una cosa que mola mucho Es que De todo el resurgir Que está haciendo el freestyle chileno No es tanto Solamente el hecho De que haya salido Nueva generación O de que hayan salido Nuevos chales Es que está dando un poco Lo que dices tú De que está siendo Por parte de todos De nuevos chales Que lo están haciendo bien De el menor por ejemplo Que creo que está Un estado de forma brutal De Teorema Que es un tío Que lleva un montón de años Pero que de golpe Se está como reencontrando Y ofreciendo un nivel muy guay O sea es como Por parte de todos Es increíble eso hermano Y yo siento que es de ver De todos nosotros Como freestyler Como rapeores Como competidores El no conformarnos Con lo que ya tenemos Y hasta el nivel Que llegamos hermano Porque cuando uno llega A ese nivel Como no Ya estoy a un nivel cómodo Ocurre que Que nos confiamos Y aparecen nuevas promesas Y uno bateando en el camino Yo siento que ese es El mejor ejemplo El menor El Teo De a pesar de estar En un buen nivel Salir a reencontrarse Siempre hermano Yo cada vez que puedo Los fines de semana Voy con rodamiento Uno de mis mejores amigos En el freestyle Vamos a las duplas Compitamos Bajemos a las callejeras Viajemos El hecho de nunca Quedarse quieto Con lo que ya tenemos Hermano El poder reencontrarnos Ahora hoy por hoy En FMS No sé Estoy rapeando Trasta Alca agresivo Quizás de aquí Un par de meses Voy a incursionar En las métricas Quizás lanzarme al vacío Haciendo doble tempo La idea es eso hermano En mirar ese abismo Que hay Y no sentirse cómodo Nunca hermano Siento que es lo que Mejor nos puede Mejorar Que bueno tío Tío y el momento De bueno Ahora viene Justo ha dicho La internacional Que van a En principio yo creo Que van a ir los dos chirones Porque las votaciones Si no me equivoco Yo creo que se terminan Como en una hora Más o menos Y si no me equivoco O ya han terminado igual Y Teorema Le saca Pues un 4% Así a Ale Que O sea un 4% Parece que es poco Pero si es un A dos horas Si es un porcentaje Entonces yo creo que Teo va a entrar 100% Teniendo al menor Y a Teo Para Inter Como lo ves todo Pero mi pregunta es hermano En esta posición Pasan tres votantes ¿Cierto o tres? Tres si Y esos tres Tienen que batallar Un cupo para la Inter O pasan esos tres Calados a la Internacional Están ya en la Internacional O sea esos tres Ya están directamente En la lista O sea Teorema Teorema Exe y Potencia Van a estar dentro ya Para competir Teorema Exe y Potencia Ya mira Yo Potencia Ubico un par de batallas De él Pero A mi gusto No sé Me gustaría ver A Teorema A Exe Que a Exe Igual lo vengo siguiendo Hace bastante tiempo Que es increíble Y a Alec Igual me gusta mucho Lo que está haciendo Alec Sinceramente He visto más batallas Callejeras de él Y es increíble Siento que esos tres Serían un gran aporte Para la Inter Sin desmerecer la Potencia Yo creo que Potencia De por sí va a estar Y lo va a ser increíble O sea El tener el apoyo De su país Lo va a ser bacán Pero mi gusto personal Me habría gustado A Teorema El Exe Y el Alec ¿Y cómo ves A los dos chilenos? A Teorema Y a El Menor ¿Cómo les ves De cara a esta internacional? Bueno El Teorema Va a competir En FMS Argentina Dentro de poco El Menor Está compitiendo Pero siento que ambos Están en En un muy buen momento No sé si en sus mejores momentos Porque uno nunca sabe Cuando es el mejor momento Pero yo creo que están Muy capacitados Para hacerlo O sea El Menor Tiene un trabajo increíble Está cada vez más sólido Teorema igual Tiene esa frescura De lo que viene haciendo En las callejeras Hace más de un año Siento que Podrían ser Muy buenos candidatos A pelear el título En España hermano Yo siento que Que si son Saben Escoger sus llaves Saben ser estratégicos Les puede ir súper súper bien Y por otro lado En España está No sé Chuty Gazir Que esa dupleta Igual está poderosa Hermano Bastante la verdad Si esos cuatro Se pillaran No sé En semi Sería soñado Pero Porque a veces Cuando esas batallas Se dan muy al principio Igual como que después Queda como un Un vacío Pero si Una internacional No sé No sé